Las tres gracias, nuestra cita diaria. A veces como que no valora verdaderamente este que es uno, pues para mí el más importante de los afectos, cuando uno ama la gente que lo rodea, ama la familia, ama el trabajo, ama lo que hace, definitivamente las cosas salen de manera muy muy diferente y lamentablemente estamos como muy acostumbrados a no expresar los sentimientos. Aquí les estaba diciendo a mis compañeros del canal, ustedes son los más lindos que hay en este estudio, pero es que los más lindos que hay en el mundo y de verdad que muchas gracias porque no hay nada más bonito que trabajar en equipo y sentir que con la gente que trabajamos pues hay pasión verdadera por lo que se hace, se siente como el amor por el trabajo y eso se transmite después en un producto bueno al aire, luego se transmite en un muy buen ambiente, entonces de verdad que estamos muy contentos hoy de encontrarnos una vez más en esta cita. Pues Luchito Vinice hoy muy enamorada, obviamente yo quiero también darle el saludo a todos los televidentes, pero yo hoy más que enamorada vengo reflexiva, resulta que en estos días he escuchado mucho porque ya empiezan todas las propagandas políticas en la radio, en la televisión y en fin, la idea es que siempre leamos y que nos pongamos desde un punto crítico, yo ya lo he repetido varias veces en el programa pero no me voy a cansar de decirlo porque ahora que se vienen épocas de elecciones y que los políticos tienen micrófono abierto, en muchos de los los medios de comunicación pues nosotros también como ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte y volvernos críticos frente a las cosas, así que eso de que esos políticos por allá no, las cosas nos tocan a nosotros también, entonces tenemos que trabajar para hacer las cosas bien hechas, entonces la invitación es todos los días, 10 minuticos, 20 minuticos, dedíquese a leer una noticia, a escuchar una propuesta, es poco tiempo el que uno le dedica al día a este tipo de actividades y puede generar muchísimos cambios a la hora de ir a las urnas y hacer una votación. Y en todos los aspectos de la vida, si hablamos de tener un punto de vista crítico, ese punto de vista crítico, la única forma en que se puede formar una crítica verdaderamente objetiva, verdaderamente seria y válida es a través del conocimiento y el conocimiento pues hay que trabajar un poquito para adquirirlo, leyendo, oyendo radio, viendo televisión, buscando también a través ahora de los medios digitales, eso es muy importante informarnos en todos los aspectos de la vida antes pues como de emitir un juicio o antes de tomar una decisión que puede ser tan importante para todos. El día de hoy el programa está muy muy bueno y sobre todo sé que les va a gustar porque es algo que cada vez que lo hacemos tiene gran éxito y gran acogida a través de la línea, a través del Facebook y del Twitter. Hoy vamos a aprovechar muchísimo a Marce, a la doctora Marcela y ella hoy pues nos va, ya que estamos empezando años, es una época también donde muchos aprovechamos para hacernos todos los chequeos posibles o deberíamos aprovechar para empezar el año también muy saludables. Así que Marce hoy nos vas a hablar acerca de los chequeos médicos preventivos que deberíamos realizarnos todos al menos una vez al año. Me parece muy bien y si quieres empezamos ya, me voy a parar, me voy a poner de pie para irme allí al tablero porque vamos a hacer clase. ¿Profe? ¿Te parece, profe? Listo. La profe Marcela. Entonces yo sí les digo que estén pendientes que yo me quedo aquí con el Facebook para las preguntas. ¿Listo? Exactamente, entonces el Facebook con las preguntas y vamos a empezar con esos exámenes que nos debemos hacer normalmente cada año, pero para que quede bien claro lo vamos a hacer por grupos de edad. Empecemos con los niños más o menos de cero a doce años. Entonces, el médico de estos niños es el pediatra. Inicialmente con la EPS vamos donde el médico general muchas veces, pero vamos entonces a ver qué es lo que tenemos que hacer para estos niños. Lo primero, el programa de crecimiento y desarrollo es supremamente importante. C y D. Estas visitas son cada año y en esas visitas anuales que tenemos en el programa de crecimiento y desarrollo lo que evaluamos es si el niño tiene el peso adecuado. Si el niño tiene la talla adecuada, porque muchas veces no se alimentan bien, ya sea por motivos de la familia o por motivos económicos o por motivos de salud del niño y no tienen el crecimiento adecuado. Entonces, eso es lo primero. Talla y peso, ¿cierto? Entonces, además de ver eso... Pero Marcia, perdón, te interrumpo. Tú dices que esto hay que hacer de una vez al año, pero cuando los niños están recién nacidos, en el primer año hay que ir cada mes al pediatra. Exacto. Cada mes tienen que hablar bien con el EPS porque primero chiquiticos son cada mes. Después de los cinco años se hace cada año, entonces tienen que estar supremamente pendientes en las EPS o con el CISBEN. Tienen que tener su carnet a la vista. Además que estamos revisando también las vacunas. En estas épocas también hay procesos de vacunación gratuitos para que averigüen en el centro de salud de su municipio, en el centro de salud de su barrio, de su comuna, para que puedan ir a estas jornadas de vacunación que muchas veces son gratuitas. Las vacunas deben estar todas completas y eso si no nos puede faltar es fundamental. ¿Y uno puede repetir vacuna? Sí, por ejemplo, ya se le hizo la vacuna, la triple, por ejemplo, o la... ¿Y cuando hay una jornada es preferible repetir vacuna o qué? No es necesario, no es necesario repetirlo. Hay padres que son supremamente juiciosos y que tienen el carnet muy al día, pero hay otros que se les olvida. O, por ejemplo, niños que les cuida la abuela, el carnet se embolató, se fueron de paseo y se perdió el carnet de vacunación. No están muy seguros si tienen la vacuna o no la tienen, es mejor volverla a poner. Pero no quiere decir que, ay, como la están regalando, mejor vuelvo y me la pongo. No, si ya la tienen, no es necesario repetirla. Eso es, si hay duda. Otra cosa que vemos en los niños en crecimiento y desarrollo es el comportamiento y el desarrollo motriz, intelectual del niño. Entonces se ponen ciertas actividades, ensartar bloquecitos dentro de un cordón, meter, por ejemplo, ¿se acuerdan el jueguito que teníamos todos chiquitos donde metíamos el triángulo, el circulito, el cuadrado? Eso es muy importante para evaluar la motricidad del niño y cómo se está desarrollando. Si ya es hora de que esté caminando, si ya es hora de que esté hablando. Muchos niños se están retrasando en todo ese proceso y hay que estar pilas, ojos frente a los niños. Después vamos a las jóvenes, de los 12 años, la mayoría de las mujeres, de los 9 a los 15 es la normal en que viene la menarca, que es la primera menstruación que tenemos todas las mujeres. En ese caso es muy importante que lleven a la niña de 12 años, de los 12 a los 15. Es muy importante que la lleven donde el médico general a control. ¿Para qué? Vamos a hacer una hemoglobina. ¿Qué es eso? ¿Qué es tan común? Escucha tanto uno un examen de hemoglobina. ¿Qué miden con eso, Marcia? La hemoglobina es el que mide la anemia. Muchas veces las mujeres cuando empezamos la menstruación, en nuestra primera menstruación, nos anemizamos porque es un proceso al que no estamos acostumbradas, el cuerpo todavía se está organizando dentro de estos cambios hormonales y fisiológicos, entonces se puede entrar en una anemia. Es muy importante que las niñas que tengan la primera menstruación visiten al médico general y se hagan una hemoglobina para detectar si hay anemia o no hay anemia. A propósito de los 15 años, una televidente nos pregunta, o te pregunta más bien porque yo no le sé decir, Marcia, ¿es normal que una jovencita de 15 años tenga vena varice? Ay, no. La verdad que no es normal que una niña de 15 años ya empiece con insuficiencia venosa. Como se conoce, es muy importante que consulte para detectar si hay algún problema de base. Siempre ese examen que se debe hacer es una ecografía doppler o una ecografía duplex que es la que mira el flujo venoso en las piernas y siempre se lo tienen que hacer. Pues van al EPS y el médico general con seguridad se lo va a ordenar porque no es común ver una niña de 15 años ya con insuficiencia venosa, no es lo más normal. Bueno, por acá un comentario de un saludo a Ana María Pineda que está súper pendiente de la transmisión. Gloria Gaviria dice, mano lavada, salud bien guardada. Muy bien, muy bien. Por ahí hay un día internacional de lavado de manos y es de verdad que muy importante. Tanto que tiene su día. Sí, Marce, hablando de los adolescentes, las niñas entre 12 y 15 años, también es muy común, esas niñas empiezan a marearse. Es normal que se mareen de vez en cuando. Es cuando uno por primera vez escucha que un hijo le dice, tengo dolor de cabeza, por ejemplo. ¿Cuáles son de pronto los trastornos de salud más frecuentes durante esta época de la vida? Ya no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Lo que pasa es que en este proceso, en esta etapa de la adolescencia, hay muchos cambios a nivel corporal y es donde empiezan a trabajar todas las hormonas. Estos cambios hormonales obviamente generan cambios físicos también. Entonces los hombres empiezan a oler un poquito más fuerte, empiezan a sudar de manera más excesiva. Las niñas empiezan con mareos o con dolores de cabeza. Esto todo puede ser normal por el cambio que se genera en las hormonas que al final son las que trabajan en todo el organismo. Entonces uno puede sentir dolor de cabeza, visión borrosa, mareos. Es muy frecuente encontrar en las niñas también en esta edad anemia, por lo que les mencionaba antes, de la primera menstruación. Entonces siempre hay que vigilarlo. Esto incluso entra dentro del control de adulto o de joven sano. O sea, es algo que da el gobierno que es completamente gratuito, que no les cobra ni siquiera el copago para hacer la hemoglobina. Así que la invitación es a que todos consulten a su EPS porque es supremamente sencillo, no es doloroso. Simplemente van en la mañana, hacen el examen una vez al año. Una vez al año, o sea, se debe hacer, me preguntan que cada cuánto, una vez al año y pueden detectar si hay presencia de anemia o no. Además que las niñas en esta edad y sobre todo en nuestro país, donde hay tantas exigencias a nivel corporal, pues empiezan dietas estrictas, empiezan a comer a deshoras, van al colegio y pues entre compañeritas también hacen planes de dieta, de ejercicios excesivos y muchas veces eso también la llevan a una malnutrición y a tener problemas de salud. Entonces, lo más importante, generar una confianza con el médico y que el papá no le acompañe esa cita. Y que el papá, ni papá ni mamá, que no se pongan bravos y el médico les dice, por favor, me espera afuera, porque es muy importante que el joven tenga confianza con el médico y hay muchas cosas que delante de la mamá no va a decir. Vamos a avanzar más adelante en el programa, en otras décadas y en otras etapas. Exactamente. Ay, no, deje la niña que entre sola al médico. Ah, sí, así. Ah, que tenemos las cejas de edades muy parecidas, están ahí pegaditas y eso da muy duro que ellas crezcan, pero es necesario que lo hagan, es mejor quedarse con la duda, que ya después tendrá confianza para contarnos cosas. Y bueno, se da cuenta, uno tampoco es mobo. Ah, no, usted acuérdese que hacía esa edad y va a saber qué es lo que está haciendo ella. Claro, claro. Bueno, nos vamos a ir a la pausa entonces y ahora regresamos, Marce, para acá. Y ahorita volvemos con este consultorio que sé que está muy bueno para que vayan preparando sus consultas para Marce el día de hoy.